Buenas, mi nombre es Maneno, pero me podéis llamar Maneno el Loco, y me estaba planteando, a finales de 2019, comenzar el año haciendo un canal de YouTube. Pero existen muchos temas y me planteé hacerlo acerca de esta caja. Mi primo jugaba mucho a los Skylanders y mis tíos me regalaron el pack de inicio del primer juego. Esta es una saga de 6 juegos, este es el primero, Spyros Adventure, y me llamó mucho la atención las figuritas, ponerlas en un portal, y sobre todo, tengo la Wii, soy un tipo antiguo, y bueno, vamos a comenzar con estas figuritas y con unas cuantas más que me he podido comprar, y voy a hacer el gameplay de Skylanders Spyros Adventure. Pero primero vamos a hacer el unboxing de la caja con las figuras. Esto lo he abierto yo antes, la caja, y vemos que contiene las tres figuras, la de Spyro, la de Trader Happy y la de Gilgrun, el portal de poder, y esto que contiene el juego. Si todo va bien, el segundo juego lo haremos ya con Wii U, que también la tengo. Las instrucciones, el disco, todo esto lo necesitamos para jugar, lógicamente. Aquí vienen unas pegatinas de los personajes que vienen en el pack de inicio, Spyro, Trader Happy y Gilgrun, y parece ser que detrás venía un póster. Vamos a abrirlo, tranquilamente, y vamos a ver el póster donde vienen todos los posibles personajes. Por lo visto hay ocho pueblos, ocho familias, y treinta y dos personajes, a cuatro por familia. No los tengo todos, he comprado unos cuantos porque me he paseado por varias tiendas de videojuegos, y estos días he conseguido bastantes, pero no todos. Cerramos, cerramos el póster. Esto es un conector USB para ponerlo en la Wii y que funcione el portal de poder que viene siendo esto. Que es donde pondremos las figuritas. Tenemos a Trader Happy, vamos a poner esto aquí, aquí, tenemos a Spyro, que vamos a ponerlo aquí, y tenemos a, si quiere salir, Gilgrun. Estas son las tres figuras que vienen en el pack de inicio, ya no viene nada más, ya no viene nada más, esto es la caja, esto es todo. El portal va con pilas, tienes que tener tres pilas, y aparte de esto, he comprado varios de los personajes, no todos, todos los que he encontrado, para tener varios de todas las familias, estos serían de tierra, estos serían de bosque, de fuego, estos creo que son de magia, de mecánica, de no muertos, a esto creo que le falta un brazo, puede ser, una estamanca, de aire, y de agua. Gilgrun es de agua, por lo tanto, Spyro de magia, y de mecánica. Y tenemos, me parece que tenemos 19, faltarían 13, si son 32. Y hasta aquí el unboxing de hoy, el próximo vídeo será del primer capítulo, de la primera pantalla, y espero que me salga bien, ya que esto es todo un reto, hace tiempo que no juego a ningún videojuego, y espero que salga todo bien y podamos defendernos perfectamente.